Música En la noche había mucho un deber de una virgen que la habían pedido decorada pero no coloreada entonces toda la tarde la pasamos decorando con pedacitos de papel pegados de colores para llevarla, fue el último deber que hicimos con ella pues como iba feliz porque creía que ningún niño iba a llevar tan decorado el deber que ella lo llevaba Javier Salguero cuenta que se despidió de su hija cuando la fue a dejar, como todos los días, a la escuela Todos los días yo la llevaba a la escuela, la dejaba en el portón todos los días pues al regreso ya no, porque como yo me iba a trabajar pues en la mañana todos los días yo la llegaba a dejar al trabajo Era una niña aplicada y muy inteligente, destacada como alumna de la escuela Corazón de María Sociable, ella se daba a querer decir con toda expresión y pues todas las amistades pues me la querían porque ella era una niña muy cariñosa Camila soñaba con seguir los pasos de su hermano Ella iba a ser contadora igual que el hermano, pues yo como le dije a mi hijo al mayor pues bozó el espejo de ella, pues como ella va a ser contadora En la casa comunal de la comunidad Valle de Oro de la Colonia Escalón las muestras de cariño y de solidaridad hacia la familia Salguero se expresaron con una cantidad impresionante de condolencias florales con mensajes de fortaleza y respaldo por el deceso de Camila El alcalde de San Salvador, amigo de la familia Doliente, expresó sus condolencias y exhortó a que se investigue y que se responsabilice a los involucrados en la muerte de la menor Haría que la institucionalidad funcione pues y que se determinen si hay responsabilidades pues por parte de quienes estaban a cargo del evento, de las ruedas, de autorizar esos juegos o de estar supervisando a los alumnos Aseguró que la municipalidad está apoyando a la familia Salguero en este momento de dolorosa prueba Lastimosamente cualquier culpa pues no la trae de regreso pero quizás sirva este acontecimiento para que se tomen medidas preventivas en un futuro y que esto no le vuelva a pasar a otro niño Carlos Salguero, tío de Camila, fue enérgico en condenar a las autoridades de la institución y aseguró que no se han hecho responsables del fatal incidente Ayer ellos se pronunciaron diciendo que se estaban haciendo a cargo de los gastos fúnebres cuando esa es una total mentira El profesor Hugo sale diciendo en unas declaraciones que él ha tomado pues cartas en el asunto y se están haciendo cargo de los gastos fúnebres cuando esa es una gran mentira Ni la profesora, ni el profesor Hugo, ni el director, ni el mismo padre Juan Carlos se han pronunciado con esta causa La familia Salguero llora la pérdida irreparable de Camila quien murió por caer de un juego mecánico dentro de la escuela Corazón de María Justicia, que se resuelva esto que este caso no quede impune y como dijo el señor alcalde ¿Qué tipo de ayuda nosotros necesitamos? Dinero, no queremos Queremos que esto no quede impune Queremos que esto no sea un caso más archivado como acostumbran en este país El 5 de mayo, Camila estaba por cumplir 9 años Los familiares, como hemos escuchado en la nota, piden dos cosas Primero, que este caso no quede en la impunidad Y que las autoridades de la institución se hagan cargo de este lamentable y fatal incidente Camarógrafo Edwin Linares Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión ¿No? No, no No, no No, no No, no Poema se acaba